La invitada de esta noche te va a dar un chance más. Ya sabemos que ella fue integrante del grupo Parchiz hace algunos años. También fue Azucena en Corazón Salvaje. Fue Natalia en el diario de Daniela. Y en la primera parte del programa le trajo un regalito a Carlitos. Así que bueno, vamos a recibirla con un cariñoso aplauso. Ella es Yolanda Ventura. ¡Aplausos! 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 ¡Tan guapa! Bueno, te ves bien de gitana de lo que sea, lo que te ponga. ¡Miradita! ¡Miradita! ¡Ah! Por favor, no le vayas a hacer esto. Pero bueno, ahí va la... A ver, a ver. Ajá. ¿Qué prefieres? Ajá. ¿Poner o que te ponga? Poner, definitivamente. Soy una mujer de acción, más vale poner, lo que sea. Lo que sea, pero poner. Poner bien, poner. Exacto. ¿Poner los cuernos? Prefiero que ponerlos que que me los pongan. ¡Ah! ¡Jajajaja! Oye, qué bien. Mejor poner. Es verdad, si es mejor poner a que te los pongan. Mejor, más vale. Es verdad. Bueno, está muy interesante. Pero vamos a ver entonces de qué se trata la pregunta de una vez por todas. Y salimos de la duda y de los malos pensamientos. ¿No le parece? A ver. ¡Ay, qué vergüenza! Y el ganador es, eso parece un concurso. ¡Ah! Una entrega de premio. Pero resulta que la pregunta de verdad es tan inocente. Cuando vas a un restaurante, ¿qué prefieres? Poner tú mismo la servilleta en tus piernas o que te la pongas. ¡Ay! ¡Ay! Pero fue perfecto lo que dijo Yolanda, ¿verdad? Ella sí fue bien honesta. Además, me encantó eso de los cuernos. Sí, más vale, más vale. Pero por ejemplo, si es poner la torta o poner el... Ah, poner la torta es cometer un error. La torta es cometer un error, que lo pongan. Exacto. Que lo pongan ellos y no uno. Por eso a veces es mejor poner la... Que lo pongan otros. Exacto. La torta. Exacto. Sí. Bueno, menos mal que ya aclaramos porque estaban a punto de fundirse más de una neurona aquí en el estudio. ¿Aclará la pregunta? La torta es el pastel. Claro. El pastel. La torta. ¿Tú eres española? ¿De qué parte? De Barcelona. Cataluña. Cataluña. De Cataluña. 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 Mira, este... Pero ¿cuántos años tiene viviendo en México? En México, 12 años. Hombre, ¿por qué sigues hablando así? Hablo como una mezcla muy rara, ¿no? Sí. Como, perdiste, te doy acento de española, legua. Pero digo la C, no digo la C. Sí, es verdad. Sí. Es una mezcla de ambas cosas, es interesante. Y pronuncias muy bien las S también. Muy como en México, ¿no? Sí. No digo México, México. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que acabo de regresar de España y todavía lo traigo un poquito pegadito. Ah, acabas de regresar. Sí. ¿Tienes tu familia allá? Toda mi familia son de allá, toda mi familia vive allá, menos mi marido y mi hijo, que son mexicanos. Que son mexicanos. O sea, que estudiamos tu vida antes de traerte al programa y dicen por ahí que eres muy despistada. ¿Es cierto? Sí. Soy un poco desastre. Pues... Desastroso. Soy miope. Ajá. Entonces no veo. Entonces me choco con las cosas. Te las llevas por delante. Para conducir, conduzco de oído, o sea, voy aparcando. ¡Ay, qué peligroso, Yolanda! Fatal. Yolanda por sonidos. Sí, de oído. A ver, acá, pum, ah, no, por ahí, no, por acá. ¿Qué fue lo que te pasó una vez que fuiste con tu esposo a una tienda de discos? Bueno. Estábamos en un... No, en una tienda de videos. De videos. Entonces tenían los videos puestos así en una... Como en un... Abajo del cristal, ¿no? Ajá. Y eran los... Los éxitos del momento. Entonces yo estaba puesta así viéndolos y Alejandro estaba aquí al lado con una camiseta de manga corta blanca. Ajá. Entonces estábamos viéndolos y yo pues lo tenía aquí al lado. Y como soy un poco loca, ¿no? Y entonces de repente me agarra así como el amor y el cariño, la pasión. Entonces nada más le agarré del brazo y le empecé a dar de besos en el brazo. Ay, no. Pero era otro señor. ¡Ay! Claro, como el miope. Bueno, miope, yo vi un brazo con una camiseta blanca porque dije, este es el mío. Pero no era el mío. Menos mal, menos mal que no te pusiste más apasionada. Menos mal. Que todo fue en el brazo. Pero ¿qué hizo el señor? Gritó el pobre hombre. Ah, ¿no te lo agradeció? No. No te vas. Estaba asustado. ¿Cómo dijo esta loca? ¿Y no tenía la esposa al lado? No, no sé. Menos mal. Por eso fue que gritó, porque tenía la esposa al lado y había que aparentarse. Tan solo la otra hubiera sido la reacción. Y mi marido todavía gritaba, Yolanda, déjase pobre hombre. ¿Veas gritando? Mira, a mí me dijeron que te encanta la carne cruda. Pero no me dijeron si era solo en la comida, en el amor. ¿Cómo es eso? Me gusta la carne cruda, el pescado crudo y los señores de todas las maneras. Ahora, también me gustan mucho los animales. También. Principalmente los más antiguos. Tienen un cierto parecido con los hombres también. Con los hombres, ¿verdad? ¿En qué se parecen, chica, los animales a los hombres? Bueno, eso parece una pregunta de Gabriela Barrana. Sentémonos todos a pensar. A ver, es una pregunta un poco fuerte y delicada. Sí, pero estamos en horario adulto. Mira, yo creo que los animales muchas veces dices, qué bonito, qué bonito. Ay, cómo me gusta. Unos cariñitos. Pero no te lo quieres llevar a tu casa. No, 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 no. Qué bonito. Bueno, retomando lo de los animales. A nuestra invitada, Yolanda, le gustan más los animales que vienen de la prehistoria. Esos más antiguos, ¿no? Sí, me encantan. Tortugas, lagartos, lagartijas, todas esas cosas. Iguanas. Entonces, bueno, quisimos que vieras hoy unos animalitos que nos están visitando. Ay, qué bien. Bueno, es más, viniste vestida, pues. Sí, vengo de Iguana. De verde, de Iguana. Aquí está nuestro amigo Valdemar, ¿no es? ¿Cómo estás, Valdemar? Hola. Te presento una apasionada de este tipo de animales. Para que lo veas. A ver, unas tortugas. Tortuguitas de agua. ¿No tienes en tu casa animales? Tengo perros, pero no tengo tortugas. Iguanas. ¿Y por qué si te gustan tanto? No. Pues, ¿por qué no ensucian ni nada? No, las tortugas sí quiero comprar unas. Sobre todo para mi hijo, me encantan. Las iguanas ya son más delicadas, ¿no? Para cuidarlas. Sí, necesitan un espacio mucho más grande. En la alimentación y todo ese tipo de cosas. Aunque se alimenta casi igual que la... ¿Sí? ¿De qué se alimentan las iguanas? Las iguanas. De vegetales, frutas, insectos. Son vegetarianas. Vegetarianas, hormívoras. ¿Y las tortuguitas? Las tortuguitas ya es a base de gambitas, camarones, abuelas. Ya. Mira, aquí tenemos la iguana. La iguana me encanta, me encanta. ¿Tiene unos colores? Una vez, no es bellísimo. Que la agarre porque se queda. Ya se está agarrando. A ver, a ver. Valdemar es especialista en reptiles. Tiene muchos, ¿verdad, Valdemar? Sí, gracias. ¿Cómo se llama? Esta es de iguana. Esta se llama... Pero se sabe que es iguana, pero... No tiene nombre, no sé. Se llama Scooby. 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 Scooby, ¿cuántos años tiene Scooby? No, tiene ocho meses. Ay, pero eso es una bebé. Bueno, amigos, ya lo saben, no se queden como la iguana porque todavía queda mucho más de esta medianoche con nuestra invitada de hoy, Yolanda Aventura y un millón de cosas divertidas. Después de comerciales, nos metemos en sitios de los más fiesteros en Los Ángeles con Rafael.